¡Suscríbete al canal! Parece que no, pero estoy cansado con la tontería Hoy es un día muy especial porque ha pasado el tiempo suficiente Estamos a principios de año Y la maldición de Aldas contra nuestra bata azul ha cesado, ¿vale? Ha terminado, por fin la tengo aquí Puedo volver a utilizarla, es más, me la voy a poner Bien, amigos, bien, 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 por fin Por fin, lo que pasa es que le toca calor, parece que no, que es una tontería Pero con los bailes me quemo y sudo lo que no está escrito Encima tengo el calefactor, así que vamos a dejarnos ya de tonterías Y vamos a ir a jugar a Hearthstone Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Estamos aquí en el canal de Hearthstone Después de todo lo que hayáis visto No lo sé muy bien, pero estamos por aquí Y hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer, Josemi? Pues hoy tengo ganas de jugar, pero vamos a jugar con nuestro querido cazador Y vamos a jugar un mazo un tanto extraño, ¿vale? Que no sé yo si va a resultar o no va a resultar Hostia, que me cargo todo lo que hay debajo de mi mesa Que es un subwoofer, simplemente Podríamos intentar atracar muchísimo con este mazo, ¿vale? Os intento explicar un poquito porque está relacionado con secretos Lo primero de todo, llevamos las secretistas Y llevamos las cazadoras con capa, ¿vale? ¿Qué secretos llevamos? Llevamos el monstruo errante Que cuando un enemigo ataca a nuestro héroe Invocará un esbirro de coste 3 como nuevo objetivo Por lo que pegará ahí y si tradeamos lo tiene último aliento muchísimo mejor Tenemos la trampa de culebras Tenemos trampa venenosa Cuando vaya a atacar a alguno de nuestros esbirros Invocar una cobra 2-3 con veneno Y son los secretos que nos van a ayudar también junto con la esmeralda mágica, ¿vale? Que invoca un lobos 3-3, juega un secreto para mejorarla Se invoca 2 lobos 3-3, luego 3, lobos 3-3, etc. Y lo vamos mejorando ¿Qué más tenemos? Tenemos cartas como el lobo temible El topo temible, perdón Tenemos también el tajo buche Luego tenemos cosas como el maestro de canes Que podemos combarlo muy bien con el topo temible Para seguir haciendo daño, va a tener mucha salud Tenemos también truco de gato, otro secreto Tenemos también el arco percuerno Que nos combará con esos secretos para darle más uno de durabilidad Doble compañero animal con doble matar El doble golpe franco que invocan a un lobo 3-3, ¿vale? Inpliciremos 3 puntos de daño en el birro Llevamos también el rompechizos para quitar esos provocar El héroe jenquis y el trepa cavernas Este es el mazo Como os digo, no sé si va a funcionar, si no va a funcionar Si nos conseguirán parar rápido O si no, o si terminaremos haciendo muchísimo daño Estaba viendo el arte de esto y me está molando un montón, ¿vale? Ven aquí las cajitas y los cofres Esto no sé lo que es, ¿vale? Pero bueno, mola Bien, entonces amigos vamos a jugar un poquito Y a ver estos primeros rangos ¿Qué tal se nos da con este mazo? Vamos allá Vale amigos, jugamos contra Jainita, ¿vale? De momento él tiene la moneda Lo cual nos va a joder un poquito más Pero fijaros, tenemos ya uno de los secretos Y tenemos turno 5 Que me va a molar bastante Poder invocar cuanto más lobos mejor De momento maestro de carne No vamos a tener esbirros Para que pueda activar nuestra trampa de culebra Aunque puede que luego entre Monstruo errante Cuando vaya a atacar algún enemigo a nuestro héroe Pues lo activará Pero tiene que tener algún esbirro Por lo que podríamos ir directamente O sea, si los activamos ya O sea, cuando ataque a nuestra cara Tendremos esto Y si luego nos atacan un esbirro Y no es con un secreto O sea, con un hechizo Podremos activar la trampa de culebras Que esto puede ser contra hechizo también Y nos puede joder la vida Entonces vamos a hacerlo así Vale, no es contra hechizo Esto ya invocaremos 3 lobos Y luego iremos mejorando progresivamente Vale, nos va a pegar Ahí está No tengo nada Hostia, eso es malísimo Vale O sea, porque es que si fuese una bestia Aún aún Vale, le mete el maestro de carne Bueno, si robo el rompechizo Sí que está bien, eh Pero bueno, va a ser lo único Vamos a ir con esto Ahí está 4 lobos 3-3 Que esa va a ser la clave Esperemos que no tenga el contra hechizo Que yo creo que lo que tiras Un copiar o el bloque Y contra hechizo Tiene que tener igualmente Si no lo tiras Porque es el otro copiar O unas runas, vale Que también puede ser Entonces, a ver si pillamos el silencio Ayudante de cámara Perfecto Vamos a ir con Imagino que esto por probar Vale, invocamos un lobo Lo que mola es que tenemos activado Nuestra trampa con culebras Entonces, ha gastado uno de los ayudantes Tendría que tener otro O una descarga de escarcho Y con bola de fuego Para tradear ahí Esto es el birro muerto, vale Hasta que pillemos el silencio De alguna manera Puedo hacer cuatro de daño El problema es que este hombre Va a tener mucho daño Ya sabéis que esto no sube Madre mía Segundo ayudante No me lo puedo creer Pues amigos Voy a ir con esto, vale O sea, a invocarlo Vete Al menos son cuatro Tiene que pegar con uno Con el poder de él Le quedan tres de mana Me va a pegar de dos Nos quedamos a veinte Si es que todo sale así, vale Bien, iremos con esto Que aparte Algún lobo Imagino que sobrevivirá Por lo que van a ser bestias Y podemos ir con los maestros de canes O sea, tenemos que llegar a un turno, amigos Porque claro, él tendrá puesto Un copiar unas runas Y el birro no quiero tirar Aún de momento Aunque luego tiraré este Pero vamos a ir con el truco de gato Para cuando lance algún hechizo Y haga hasta la moneda Hostia, ¿qué tienes, amigo? No me jodas que es una mentisca Vale, va a ir a saco, eh Va a ir a saco Por lo que nosotros tenemos que hacer lo mismo Si esto es un bloque Es la putada Porque entonces sí que nos revienta Pero bueno, vamos allá A ver Vamos a ir con esto Vale Necesitamos servirnos Y a por su cabeza Porque el que no tiene ya ningún Ningún bloque es él O sea, fijaros Está a dieciséis Si no consigue limpiar toda la mesa Yo luego tengo otro maestro de canes Que puedo combar con un... Con mi poder de héroe Y luego cualquier hechizo que tire Que me tirará alguno Vamos a invocar un 4-2 con sigilo Y luego tenemos... Hostia, no, claro Porque si ataca primero Bueno, no sé cómo funciona Si ataca primero, ¿vale? Llena con las culebras Luego lanza un hechizo No salta Pero en el momento en el que muera Algún esbirro y lanza el hechizo Sí que saltará Pero claro, tiene que lanzarlo primero Lo que pasa es que si lo lanza primero 1, 2, 3, 4, 5 Bueno, sí, invocaríamos solo una culebra 1-1 Pero es suficiente Esto puede ser el bloque o el contrahechizo Si es el bloque Jode mucho más, ¿eh? Pero bueno, invocamos el 4-2 Hostia, empieza ir a cabeza, ¿vale? Tiene que ser el bloque Y al turno siguiente va a ir toda cabeza No sé si tendrá 12, ¿vale? Bueno, pueden ser las segundas runas Entonces, vamos a ir con esto Y vamos a hacerlo así Vale, 3, 6, 9 10, 11 Vamos a ir con el poder de héroe O no, vamos a hacerlo así Esto aquí 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Esto 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 Y esto, ¿vale? Entonces, o tiene 2 bolas de fuego Que serían 8 de maná Por lo que no le llega O tiene otro bloque O, aunque nos congele entero Tenemos el poder de héroe Entonces, no sé si tiene alguna forma Más que un segundo bloque De ganarnos este hombre la partida Luego, daño, no creo 6, 7, 8, 9, 10 O sea, si tuviese bola de fuego No, no puede O sea, necesitaría también los dos ayudantes 4, 5, 6, 7, 8 Que va, necesita 8 de maná Sí o sí Entonces, en un principio Aunque no hayamos hecho nada Al principio de la partida Valga la redundancia Bueno, esperante El grifo primordial, ¿vale? Que puede ser Bueno, en las áreas me dan igual Lo único es un bloque Todo lo demás me da igual Porque mientras tengamos El poder de héroe del cazador Es suficiente Mientras no sea un segundo bloque Incluso contra hechizo Todo eso me da igual Que tenga la barrera Que le da 8 de armadura También Yo sin mal Lo que voy a hacer es Poder de héroe Solo puede ser un bloque Que por favor Espero que no, ¿vale? Por favor Espero que no, tío Solo espero Deseo y rezo Que no sea un bloque O empezaremos todos A gritar, ¿vale? O empezaremos todos A gritar muchísimo ¿Vale? Eso me da igual A no ser que me reviente De alguna manera Ahí están Serpientitas buenas Más por si acaso Y por 2 de maná Lo que os digo, ¿vale? O le queda un bloque Pero os queda exactamente igual Porque me imagino Que hubiese ido todo a cabeza ¡Bien! ¡Bien, amigos! ¡Bien, bien, bien! De momento empezamos bien ¡Bien, brujito! Brujito en principio Tiene que estar bien Por nuestro poder de héroe, ¿no? Nos vamos aquí a secretista Truco de gato Luego encima tenemos Compañón animal La salida me parece Extremadamente poderosa Ahora hay que ver Cómo empieza él Recordad que también tiene El... Bueno, sí, me acuerdo El nombre, ¿vale? Uh, esto va a estar Bastante bien ¿Profanar? ¿Se llama profanar? Creo recordad que sí Bueno, lo que quita uno Y se muere uno Pega otro Y se vuelve a morir así Etcétera 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 Vuelve a lanzar el hechizo La verdad es que es bastante Putada A ver, ¿qué quiero? Después de que lance un hechizo Imagino que sí Porque tiene la moneda Entonces Vale, vamos a ir con esto Seguido de Podríamos continuar con esto Pero es que vemos La compañera animal Porque luego puedo ir Con maestro de canes ¿Vale? Es una putadilla El problema es que puede Tener llamas infernales luego Pero aquí hay que ir Con compañero animal Mira, aparte Puedo tradear Y me queda perfecto Luego iremos Con compañero Con maestro de canes Y creo que a partir De ese momento Me la han partido Todo por su cabeza Todo, todo Porque luego van a caer Los provocares Cuando me metan 5-5 Y lo pueda matar De alguna forma Luego se podrá recuperar vida Pero la forma que tengo De bajarla es esta Buah, encima con matar Y todo Vale, esto por aquí O sea, el siguiente turno Aunque tiene la moneda ¿Vale? Puede ser el devastador Tanto que podríamos Ganar la partida O sea, nos haría falta Un maná Pero a ver, serían Esto da Más 1-1 Son 3 Pero bueno, esto es más 5 Vale, va con la matista Mágica Esto es un 4-2 Tenemos 5 10 14 15 6 7 18 19 Entonces Todo cuanto hay que hacer Es esto Si con esto lo dejo a 1 A ver Esto Esto 3 4 5 6 7 8 Vamos a hacerlo así Por tener algo más Bien Y es que fijaros O sea, turno 5 ¿Qué va a hacer? Este hombre a 4 de salud Y su poder de héroe es robar Que sí Me puede tirar al 5-5 Hacerme la moneda Recuperarse de 8 Invocarme el 3-9 Con provocar Podría pasar Pero no ha pasado Perfecto A ver, brujo ¿Será de nuevo el de antes? Vamos a verlo Y a ver, amigos No No es el brujo de antes Entonces ¿Qué vamos a hacer? Imagino que la esmeralda mágica Buena, ¿verdad? Y más cuando vamos a tener aquí Un secretillo Podríamos empezar incluso Con una bestia Me la voy a jugar a quedármelo todo En plan mágico ¿Vale? En plan a que entre un lobo temible O sea, un topo temible Y justo con el tajo buche Y si no, pues iremos solo con Con los secretitos y demás Para que esto mejore Turno 4 intentamos limpiar Y luego ir a saco a por él Si no Es que no me lo pienso Turno 2 con el tajo buche Por ejemplo Solo por tener esbirros ¿Vale? Esto es cuando vaya a atacar a un héroe Así que vamos a ver cómo empieza Si empieza con algún esbirrillo Sí que podría ir con moneda Esto, por ejemplo Vale, maestra Pues podríamos ir con moneda Bueno, no Es que claro La moneda ahora puede aguantar Porque claro Luego puede entrar otro secretillo Vamos a esperar otro turno Aunque él ahora va a robar cartas Y eso ya es una gran putada ¿Eh? Pero bueno Si entra un secreto perfecto Podríamos ir con moneda Esto Secreto Secreto Y esto nos va a mejorar muchísimo Vale Roba cartilla Que eso ya es una putada Pero bueno Mientras la salud de este hombre baje Y nos podríamos guardarnos Matar o algo así Voy a esperar otro turno ¿Vale? Voy a esperar otro turno Porque luego quiero ir con la secretista Moneda Cazadora Tirar los secretos Vale Roba de nuevo Y sigue robando de nuevo Lo bueno es que su salud baja ¿Vale? Y con mi poder de oro Puedo ir jodiéndole un poco la vida Compañero animal Vale amigos Vamos allá Esto 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 Y esto Bien De momento este hombre Ya estará diciendo ¿Qué secreto es esto? Ya puedo pensar que es una congelante Que puede ser Las culebrillas Etcétera No creo que piense que es congelante Igualmente ¿Con qué pegaría primero? A ver Vamos a ver primero ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es otra? Profanar Ni se lo piensa ¿Vale? Quieres hacerse de todo Ni siquiera pegado Vale Lo cual Me deja el secreto equipado Y vamos a ir con Mira Eso va a estar bastante bien Pero necesitamos más secretos Esto por aquí cargar Bien Ahí estamos Nuestro querido amigo Bien Problemas Ahora puede llegar El 2-2 Y luego llega todo el daño Del mundo y del planeta Entonces Creo que voy con Tajo Buche 8, 9, 10 Es que que va a skin Ni aun con esas Tendría que ir a llenar Rezar que no tengo Unas llamas infernales Pero con que lleno primero Imagino que con los 3 lobos Vale Luego caerá a provocar Entonces amigos Esto está claro ¿Vale? Viento furioso Bueno y suculento Y es lo único que tenemos Para intentar ganar Porque ahora va a caer el provocar Y es que yo a partir de ahí Ya no paso O sea Si a ser me llega el 3-9 No tiene nada Y se ha equipado el arma Ha jugado con mis sentimientos Este hombre ¿Por qué? Podría haber llenado la mesa Vale 5 Va a robar cartas Eso es bueno para mi Una pena no tener truco de gato Y vamos a ir a llenar Con 4 o con 3 lobos Es que yo para mi Lo mejor es ir a por su cabeza ¿Vale? O sea Es que es el daño directo Es dejarlo a 10 Es simplemente que Él ya esté Que no haya robado nada Vale Él ya está pensando Vale O sea No tengo demonios No tengo a lo mejor Ningún combo Ya estoy pendiente de mi vida Si le lleno Puedo limpiar Lo que así lo tiene más difícil Ni con llamas infernales Que ahora gasta algo Bueno Vale Puede ser Luego al turno siguiente Un vacío abisal Seguimos llenando Lo que quiero es cada turno Hacer Si quiero hacer esto Tirar de poder De 5 o 6 Y todo el rato Ir bajándole Ir bajándole Porque en algún momento Pillaremos Leroy O pillaremos Algunos de estos dos matar O pillaremos un arco Y este hombre Se va a estar recuperando Constantemente Mientras yo tenga daño 4, 5, 6 Para cavernas Quiere ir con 3 O con 4 Vamos a ir con 4 Vale Aunque es que puede caer El vacío abisal Pero Vamos a hacerlo así Y así Bien El problema es que Una de las culebras La perdemos Hostia Ahora si que tiene demonio Vale Y tiene el cargar Bueno Por lo menos no ha sido provocar Todo depende de este turno Aunque se puede poner Con 11 de salud Me puede limpiar Un esbirro Son 3, 6, 9, 10, 11, 11, 13, 14 Vale Pega Quizá pensaba que era explosiva Pero no Lo que va a hacer es aprovechar Super bien el vacío abisal Perdemos una culebra tío Vacío abisal Voy a tener que llenar Estamos muy jodidos Lo bueno es que no tiene demonios Pero su deca si que puede llegar Arquito Vale Esto es muy salvador amigos Porque la cosa ha sido por su cabeza Es bajarle Es bajarle Es bajarle O sea es Todo el rato presión Vale O sea que su vida no pare de bajar Vale No hay segundo demonio Porque le quedan muchas curaciones Le queda otro Succionar alma Le queda su deca Y le quedan los dos Esto de uno de mana Que recuperan 8 Segundo Succionar alma Es que no vamos a poder con él Provocaré lo bueno Es que no tiene Si tío Justo dicho y hecho Vale Digo el trepador Pues nos ha ganado amigos A no ser que suceda algo mágico Esto y poder de héroe amigo O sea A ir aguantando Si me hace su deca Pues oye Mala suerte A ver Invocaría solo un demonio Es lo bueno Y con cargar lo malo Son esos 5 de armadura Y luego su poder de héroe Vale Segunda piedra Sabemos que no tiene llamas infernales O que no las quiero utilizar Por algún motivo Y ese es el gran problema Vale Esto ya va a ser el primer provocar Leroy Matar 3-6 Por fin tío Por fin O sea Ha costado la maldita vida Pero al final Hemos conseguido pasar Madre mía Lo que hemos tardado Pero siguiendo la agresión Pura y dura Conseguimos ganar De forma fácil Hombre Pícaro pícaro Para esta última partida Que vamos a hacer El arco del cuerno Me gusta Luego el trepa cavernas También Pero claro El trepa cavernas Tienes que tener esbirros Al menos Para poder tradear Y poder bajarlo Entonces me queda solo el arco Y vamos a ver Quien tenemos por aquí Pues de momento Doble cazadora Con capa Que con alguno Nuestros 6 secretos Imagino que podremos combar Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 secretos O sea Algunos robaremos Imagino yo Antes del turno 3 Esperamos Deseamos Si no a malas Iremos con moneda arco Intentamos tradear Y tendríamos un turnito más Para ver si robamos algo La cosa es ir robando Ya secretos O sea desde este turno O que entre una secretista O un topo temible De momento atajó mucho O sea fatal No tenemos nada Bueno este siguiente turno Puede que si que entre algún Algún secretito Aparte tenemos un montón Todos son turnos 2 Ya lo sabéis Podríamos tirarlo de forma fácil O ir con la moneda directamente Y es lo bueno Vale vamos a ir con esto Pero por tirar algo Porque luego voy a ir con moneda Esto a malas O que me lo mate con parches O si quiere pegar con el arma Y recargar Pues bien Pero es por hacer algo Es por hacer algo Porque digo Bueno ya que tenemos 6 secretos Si no robamos ninguno Como veo que se van a morir Aquí en las cazadoras Con capa Voy con esto directamente Y luego moneda esto Y luego ya turno 4 De nuevo podemos ir con el golpe Nos quitamos algo Es otra bestia Vale Mira al menos le hemos dado utilidad Ahí está Como yo sé que no va a entrar En ningún momento Ningún secreto Vamos a ir a ganar Pues con las bestias Vale estos son 9 10, 11 12, 13 14, 15, 16 7, 18 19, 20 O sea está casi muerto Ya en verdad Solo si empezamos a ir a por su cabeza Y no tiene provocares Y no tiene como matarnos Estos bichos Oh porrazo Eso me sorprende Pero bueno Es un tajo bucho O sea Puedo combarlo siempre Con un compañero animal Ok Vamos a ir con Esto, esto Que está bastante bien Porque siguen siendo 6 daños Entonces está 19, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10 11 No 12 Hasta 12 de daño Vale Oh cautivadora del mal Cetún O sea Pero que leches tío Ancestro Pues creo que vamos a ir a por su cabeza A ver No sé si llevan algún provocares Entonces Bestias Es que bestias solo me queda esa Entonces Pero no Vamos a hacerlo así O sea Esto amigos Yo creo que es súper fácil Vale Contra un pícaro En el momento en el que te da esta ventaja Ya has ganado la partida Con un cazador O sea Es que desde el turno 3 Lo estás viendo ya El daño que tienes Dicen vale Haz lo que quieras Pero es que O sea Mirad Esto 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 Bestias no van a sobrevivir Pero Da igual Algunos perros sobrevivirán Envicenar Metradea Metradea con el arma Así que ya está A ver si que tenga algo chungo por uno Encima le limpio toda la mesa Pues uno de maná Verdad Era ¿no? Sí que puse una putada Pero Me pega 3 4 5 3 6 O sea GG Amigos Partida muy rara Y como que muy sencilla ¿no? Pero es lo que tiene Es jugar contra un mazo de Setun Digo yo Que está un poco antico Ahí yo ya Y es lento de narices Así que nada amigos Finalizamos por aquí Por cierto Os quería decir Que si creéis Que puedo mejorar Algo del canal de Youtube Decídmelo ahora Ya que tengo el nuevo ordenador O sea Yo por lo general Los vídeos me tardan En renderizar lo mismo que antes Pero porque Se ve mucho mejor O por lo menos Yo lo veo mejor Y pesan muchísimo más Y tienen más calidad O sea Antes recuerdo Que un vídeo de gesto A lo mejor De 40 minutos Me pesaba pues No sé 2 gigas O así Que ya no es la conexión Lo que tarda en subirlo Sino el peso del vídeo Y lo que tardaba en renderizarlo O sea 40 minutos me tardaba Como unas No sé Unas 2 horas y media O 3 en renderizar Y ahora renderizo un vídeo Que el otro Renderice Creo que era uno de 50 Y me tardó Pues eso 50 minutos O sea Al triple de calidad Y aluciné O sea Me tarda Porque me tarda Evidentemente Es un vídeo largo Pero wow Es increíble Pero si queréis O si tenéis algunas plantillas Y creéis que pueda hacer Que se vea mejor Lo haría Luego en cuanto a la cámara Me habéis dicho que la cámara No se vea 60 fotogramas Es normal Porque o sea La cámara Lo único que me graba A 720 tendría que cambiarle Y comprarme otra Pero de momento No puedo Lo que sí El gameplay Que sí que lo veis Bastante bien Luego Lo que os digo En cuanto a la cámara Pues ya en un futuro A ver si me puedo comprar Una webcam Y que grabe mejor Que esta Aunque como digo Yo creo que lo menos importante En estos vídeos Son mi cara O sea Con que me escuchéis Creo que sería suficiente Y podéis ver bien la partida Pero bueno Quien quiera verme Pues no sé Se me hace raro Que la gente quiera verme Pero vale Ahí estoy Y que pronto Empezaré también Con los streaming Vale Ya estoy hablando con gente Para que me ayude un poco Porque si soy muy torpe Y todo al principio Me cuesta mucho O yo por lo menos Me pongo muy nervioso Y quiero que esté perfecto A que me refiero Que cuando haga un streaming De Hearthstone Lo anunciaré por el canal Y a mi Lo único que me pone nervioso Realmente ya no es la gente Es el que las cosas no funcionen Es el que venga gente Y a lo mejor Empiece en plan Se ve mal O se oye mal O está descuadrado O no está sincronizado el audio O yo que sé O que se me quiten las cosas Vale Y decir Vale como soluciono esto Y no poder Y en plan que esté la gente Viendo como alguien soluciona algo A mi eso Cuando me pasa y lo veo Me aburre Entonces digo Por la gente igual Es lo único que me da así como Temor Por decirlo de alguna manera Pero bueno Mientras eso esté solucionado Voy a empezar a hacer streaming También porque me apetece Porque me apetece compartirlo Porque muchas veces Me paso la tarde solo O sin hacer nada Jugando Y digo Coño Podría hacer un streaming Y la gente por lo menos Puedo hablar con ellos Y nos comentamos cosillas Así que nada amigos Me callo ya En cuanto al mazo Lo recomiendo Sobre todo estos primeros rangos Muchísimo Como habéis visto Es un mazo Super fácil Y muy sencillo O sea Legendarias Leroy Y lo que siempre os digo O sea Es la típica legendaria Que desde la maldita beta Pues se utiliza En muchos mazos ¿Por qué? Porque no deja de ser un cargar 6-2 Y es agresivo Esas legendarias Que no mola tener Porque a ver Mola Porque es Leroy Pero no es No es el típico efecto Que siempre he estado buscando Pero para mazos agro La mejor La mejor Y en cuanto al resto El mazo Si os lo podéis crear Os lo recomiendo Hay partidas que a lo mejor Os roban Y dices Que mierda de salida No puedo hacer nada Pero luego ganas 4 partidas seguidas En el turno 4-5 Y dices Vale Mereció Entre comillas La mala suerte La pena que habíamos tenido antes Nada Y así que si Me callo Espero que os haya gustado el vídeo Gracias como siempre Si ha sido así Os agradecería como siempre Muchísimo Muchísimo Un like Que parece una tontería Pero no sabéis lo que ayuda Y apoya Y nos vemos Mañana con más Adiós